Saludos, soy Amberly Vélez y llegamos a la hora laboral de Microjuris, un podcast que no es solo para abogados porque traemos mucha información útil, tanto para empleados como para patronos. Por aquí tenemos el lado patronal representado por el profesor Jaime Zanabria. Saludos, Jaime. Saludos, Amberly. Mientras por acá también tenemos del lado sindical, nos acompaña Yarlín Jiménez. Hola, Yarlín. Saludos. Y la pregunta laboral del día es, ¿qué cambiaría el 27 de junio con la nueva ley federal sobre acomodos razonables para trabajadoras embarazadas? Pregunto, ¿de qué se tratan estos acomodos, Yarlín? Sí, a partir del 27 de junio del 2023, a nivel federal se aprobó lo que se conoce como el Acta de Equidad de las Trabajadoras Embarazadas, donde prácticamente provee para que el patrono le dé unos acomodos razonables a las mujeres que están en estado de gestación, que es un derecho o unos beneficios adicionales a lo que ya las leyes federales y leyes estatales proveen para la protección de madres obreras, ¿verdad? En casos de discrimen contra la mujer embarazada. Y ejemplos, ¿cuáles son esos acomodos razonables para las embarazadas? Pues en esencia provee para que la mujer embarazada pueda solicitar horario más flexible, tiempo tal vez para, si son trabajos que requieren estar mucho tiempo paradas, ¿no? Que puedan entonces sentarse, si son áreas donde no pueden consumir algún tipo de alimento o bebida, se le permita consumir o ingerir algún tipo de bebida o alimento. O sea, que le permita a la mujer embarazada realizar sus funciones, pero a la misma vez, ¿verdad? Tomando en consideración la condición que crea de forma natural el estado gestacional. Así que, ¿verdad? Y es importante que se sepa que esas condiciones o esos acomodos no pueden ser tampoco onerosos, ¿verdad? Para el patrono, pero siempre y cuando le permita a esa mujer embarazada cumplir. Atender sus necesidades en ese periodo. Que me viene a la mente la lactancia, que fue, ¿verdad? También un acomodo que se proveyó en su momento. Entonces, estamos añadiendo más acomodos razonables. Estamos añadiendo, eso es así. Bien, Jaime, que si algo hay que atender en lo laboral con las políticas y los manuales para visibilizar la ley. Definitivamente, todo patrono de Amberley y Yarlene tienen que enmendar sus políticas, sus manuales. Yo recomendaría que hicieran un listado de los derechos que tienen ahora reconocidos bajo esta ley los nuevos derechos. Porque, a diferencia del ordenamiento actual, ahora, a partir de esta ley, las mujeres embarazadas van a poder solicitar esos acomodos razonables sin ser impedidas o diversas funcionalmente bajo la ley ADA. Eso lo que significa es que tú no tienes que demostrar ningún tipo de incapacidad. Simplemente que tienes una necesidad relacionada a tu estado de gestación y que, por razón de esa necesidad, tú necesitas que el patrono te haga algún ajuste de manera que puedas tú hacer tus labores de una manera más cómoda y consistente con tu estado gestacional. Como dijo Yarlene, eso incluye, por ejemplo, que te dejen más tiempo para algunas cosas. O trabajar remotamente o que te prueban un uniforme en caso de que no le sirva el uniforme que le dan. Hablemos de una cajera en un fast food. ¿Verdad, Yarlene? Estaba a la lejita que ella comía gratis fast food ahora. Que no me penalicen porque tengo que comprar ahora un uniforme más grande porque me creció la panza. Correcto. Ese tipo de arreglos. Se supone que el patrono sea consciente de eso y si la empleada lo necesita, le haga el ajuste en la vestimenta o el ajuste, por ejemplo, al ir al baño si requiere gastar más tiempo o el ajuste también que necesita si necesita más tiempo para tomar agua. Lo receso. Receso, descansar, acostarse. ¿Visto lugares de trabajo que tengan cama para que las mujeres embarazadas se acuesten? No. ¿Quién sabe si eso puede ser una necesidad en un futuro? Claro, es cierto. He visto donde los salones de lactancia no están ni siquiera habilitados. Eso sí lo has visto. Sí, pero es verdad. Butacas también. Así que aquí, eso que dice Yarlín es importante. Todo patrono necesita ser consciente que tiene que tener espacios habilitados para darle un ambiente de trabajo privado, seguro e higiénico a la mujer embarazada y la lactante también, de manera que ni el parto, ni el periodo de gestación, ni el periodo de extraerse leche sea afectado. Y entonces no tengo que probar, como en la leyada, que tengo alguna disability ni nada. Todo lo contrario, sencillamente estoy embarazada y estoy teniendo estas necesidades. Eso es lo particular de esta ley, que ya ahora mismo se podía pedir un acomodo razonable por razón de una incapacidad que tú tuvieses como producto de embarazo. Pero con esta ley... ¿El embarazo no es una incapacidad? Hay que crear una ley que lo... Claro, y hablamos de acomodo razonable desde el punto de vista jurídico. En este caso no significa que tradicionalmente le damos a cuando hay alguna incapacidad o hay una creencia religiosa. Y algo bien importante, también vamos a hablar en este contexto con esta nueva ley de la carga onerosa. ¿Cuál va a ser la carga onerosa que un patrono va a tener como defensa para negar un acomodo? Va a ser bien difícil establecerla. Oye, ven acá. Y en los primeros meses, si no se me nota, ¿me puede pedir el patrono unos resultados de laboratorio? Para... ¿Ah? ¿Qué tú crees? Ciertamente, ¿verdad? Porque en este caso el patrono está en la obligación, en la responsabilidad de que se va a proveer un acomodo al amparo de una ley cuya condición es el estado gestacional. Pues, si el embarazo no se ve, ¿verdad? No es constatable, pues ciertamente para asegurarse que cumple con los requisitos de la ley. O sea, yo escucho a las empleadas diciendo, ¿me viola la ley IPA? Bueno, fíjate que lo que Jarlín dice, aparte de la premisa, de que la empleada quiere un acomodo. Pero, y si tu pregunta es, ¿qué pasa si no lo has solicitado, yo tengo dudas y quiero pedir el certificado médico? Pues acuérdate que la ley ADA, por ejemplo, te pide, te impide a ti, patrono, pedirle al empleado pruebas médicas. A menos que esa prueba médica, o resultados de pruebas médicas, a menos que ese resultado esté relacionado a las funciones que tú realices, tú necesitas cerciorarte que las puedas realizar. Si tú tienes una sospecha de que alguien está embarazada y estás preocupado porque en el puesto en el que trabaja puede ser un peligro para ella, para otros, etc., pues a lo mejor en esas circunstancias puedes solicitarlo, pero si no, como norma general no, porque es parte del derecho a la intimidad. La ley IPA a lo mejor puede proteger en otros contextos. O sea, que si yo digo que estoy embarazada y por eso me siento cansada, ¿ya me tienen entonces que proveer la butaca que mencionamos ahorita para yo descansar sin que se me note ninguna barriga? O me pueden pedir un resultado. Si a mí me preguntan, yo recomendaría que consigan la butaca porque es por cualquier condición relacionada a ese embarazo. Tú lo que no quieres es que demanden al patrono. Yo no quiero que demanden al patrono, pero más importante todavía, yo quiero que esa criatura que está por nacer no se vea afectada. Está bien, vamos a creerle por ahora. Mira, Yalín, y si una empleada embarazada necesita un acomodo razonable antes del 27 de junio. Pues como ya estaba indicando este Jaime, ciertamente, ¿verdad? Existe la leyada, está la protección de la leyada, pero pues es porque tienes una condición que requiere ese acomodo, ¿verdad? Y tiene que reírse. Entonces sería por la leyada. Bueno, antes de seguir a la próxima pregunta, te recomendamos visitar cursos.microyuris.com para que estés al día sobre este y otros temas laborales que te impactan a ti y a tu negocio. Así que para que sepas, contamos con sobre 23 cursos en línea en temas laborales. Pasemos al Hot Topic de la semana. Bueno, y arrancamos con $9.50 con el segundo aumento al mínimo federal, que lo veremos desde el 1 de julio. A manera de repaso, ¿a quiénes aplica este aumento, Jaime? Bueno, a todos los empleados en Puerto Rico que se consideren no exentos, que trabajen por horas. Esos son los empleados que ponchan, los empleados que no supervisan, los que realizan tareas mecánicas, los que reciben instrucciones, los que no ejercen discreción en el... No gerenciales. No gerenciales en el contexto unionado del gobierno se conoce como otra cosa, ¿verdad? Sí, prácticamente serían los que están definidos en el reglamento 13, entiéndase, ¿verdad? Los profesionales, ejecutivos, administradores, que cumplan con los requisitos del reglamento 13 para considerarse no exentos. Así que, ok. Los no exentos son los que reciben overtime, los que tienen derecho por ley de vacaciones o enfermedades, ese tipo de empleados. Y esos son los que tienen derecho a percibir un salario mínimo ahora de $9.50 por hora. Y eso incluye a los meseros también. Bien, lo que pasa es que los meseros llegan a ese salario mínimo con las propinas. Pero ellos también le aplican el mínimo. Se supone. Pero entonces, si no llegan a los $9.50, pues sí le pueden reclamar al patrón. El patrón está obligado a llevarlos a $9.50. El restaurante que sea, tiene que pagarle la diferencia entre el sub mínimo salarial y los $9.50. Ese tema también ha estado en boga, pero también está el mecanismo de cómo el patrón o conoce si llegaste a los $9.50 o no, de acuerdo a las horas que trabajaste hoy. Cuando yo trabajaba... Si te dan en cash las propinas, ¿cómo hacemos? Cuando yo trabajaba de mesero, a mí, cuando me tocaba salir, el gerente me decía, aquí cuando estás ponchando, tienes que colocar cuánto recibiste de propina. Pero eso es un código de honor, porque entonces sí pones menos. Lo que me decía era, en ese entonces, hace muchos años atrás, yo siempre me acuerdo de eso. Me decía, si entre la combinación recibiste más de, en aquel entonces era $4.25 por hora. No quiero delatarle de aquí, pero $4.25 por hora. Si lo que recibiste con propina combinación es más de eso, pon $4.25 y ya. O sea, lo demás. Pero eso era cuando uno tenía 18 años. Así que hay maneras de cerciorarse, quizás a la hora de ponchar, el patrón lo puede preguntarle, dependiendo, ¿verdad?, cuánto se hizo, o incluso los patronos que hacen el pote y distribuyen, tienen quizás más control de eso, o los que vengan con el servicio. Pero yo creo que es un buen momento también para que se revise también el aumento del salario de los empleados que están, ¿verdad?, los meseros y se ajuste más a la realidad. Claro. Bueno, una particularidad, y es bien importante que traigas eso, Yerlin, que siempre consistentemente en la historia, el salario, el submínimo de los meseros se subía, aumentaba a la par que el salario mínimo de los demás. Lo que pasa es que en los 90, este cabildero famoso en la industria de restaurantes, ex dueño de restaurantes y ex candidato presidencial, cabildó en todo el Congreso y dijo, no, la industria de alimentos no es tan prófita, nosotros dependemos solamente de los postres y también del alcohol, congela estos aumentos porque está ocurriendo cada cierto tiempo y eso fue a partir de los 90. Desde partir de los 90, por más de 20 años, no ha habido un aumento al submínimo de los meseros. Pero siempre la idea era que el salario mínimo de los meseros fuera la mitad del salario mínimo para los demás exentos. O sea que, en teoría, si hubiese seguido la tendencia, hoy día el salario mínimo de los meseros supone que fuese 9.50, la mitad es 4.50, 4.60. Eso puede ser la mitad. Así que, se supone que hubiésemos llegado a eso y todavía estamos en 2.13. En la base. Bien, ¿y qué significa este cambio en cuanto a los derechos de los empleados nuevos y los que ya estaban contratados? Yalin. Pues, la ley no obliga al patrono, ¿verdad?, a hacer una revisión o a modificarle ese salario a los que ya están en 9.50. Si ya están en 9.50, el patrono está cumpliendo con las disposiciones de la ley. No obstante, ¿verdad?, ciertamente hay un asunto temoral, en cierta forma, ¿verdad?, de ese patrono a mi entender que debes revisar esos salarios de las personas que ya llevan a los empleados que estaban en 9.50, ya sea porque sus puestos requieren de unas funciones más complejas que los que ahora, ¿verdad?, van a subir al salario mínimo de 9.50, o porque llevan muchos más años de tiempo en la empresa dedicándole, ¿verdad?, a ver tiempo y esfuerzo a ese patrono. Y de momento viene uno de nuevo reclutamiento y se gana los mismos 9.50 que yo. Claro, así que, ¿verdad? ¿Qué tú crees que debe suceder, Jaime? ¿Que nos suban el salario? Sí, yo creo, primero que todo, yo estoy alegre por cualquier aumento que haya la gente. Y mientras más ingresos perciban, más poder adquisitivo tienen. El patrono, escuchen, está de acuerdo en subir el salario, lo dijo aquí en Microyudice exclusivo. Claro que sí, con el aumento de la luz, con el aumento del agua, con el aumento del costo de vida, con los minerales no tienen oportunidades de trabajo y otras cosas, cualquier aumento, yo creo que va a beneficiar la economía también a los patronos y a las empresas. Habiendo dicho eso, yo creo, Amberley, que el patrono que esté en esta situación de tener que aumentar a 9.50 los salarios de los que ganan menos hoy día, debe considerar, como dice Jarlín, si aumentarlo o no, aunque sea la peseta de la que hablábamos fuera del audio, del vivo. Yo quisiera que fuera más que una peseta, pero estar en récord. O lo más que sea, debe considerar aumentarlo, porque si no, como dice Jarlín, aparte de un programa moral, que es lo que ella dice, también va a tener uno cultural, uno de motivación. Y de retención, se te puede ir para otro patrono que sí le haya subido, a ese tipo de puestos, un poquito más. Pero los empleados que nos escuchen, acuérdense que la misma regla no debe aplicar en todas las industrias. Hay industrias que se les hace un poco más difícil solventar los aumentos, hay otras industrias que quizás es más fácil y hay que verlo caso a caso. Otro tema candente es la inteligencia artificial, y es que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, la EEOC, anunció una iniciativa para garantizar que el uso de la inteligencia artificial no afecte los derechos civiles de personas candidatas a un empleo. ¿Cómo es que se usa la inteligencia artificial para reclutar, Jaime? Bueno, hoy día, Berlín, la inteligencia artificial se está usando un montón de facetas. Estamos bregando con un nuevo tipo de empleado, bien parecido, aunque la gente no lo crea, a los esclavos de las haciendas y otras cosas. ¿Por qué? Porque en todo paso que tú das en el mundo laboral, estás marcando y siguiendo tus pasos. En el contexto de reclutamiento, estamos viendo personas que se entrevistan frente a una pantalla y una computadora que evalúa quizás sus acciones desde un punto de vista biométrico. Y entonces ahí tienes cierta información del background check. También estamos bregando con computadoras que analizan tu personalidad y determinan si tú estás fit para este puesto. Estamos bregando con sistemas donde, como dijo Berlín, ahorita fuera del aire, evalúan tu resumen y dicen, esta palabrita no me gusta, te saco. Por ejemplo, Women's Soccer Team. O esta palabrita, si me gusta, pues equipo de debate, dependiendo de dónde tú estés y dependiendo los roles históricos que han asumido o los hombres o las mujeres en ese tipo de actividad, puede prestarse para excluir. Para prejuicios, para discriminación, sobre todo. Claro, acuérdate que los algoritmos, Amberley, es una réplica del cerebro humano. Las neuronas que se comunican entre sí, cuando en el contexto de algoritmo, los humanos le nutren una información y le enseñan a cómo pensar. Y como es un humano enseñando a pensar en una computadora, la computadora también aprende a decir mentiras o a alucinar, que es lo que llaman, alucinación, y a excluir o decirte información parcializada. Y en ese contexto es peligroso porque se presta. Una vez tú le enseñas a pensar a alguien y lo dejas caminar solo, esa persona hace lo que quiera y a diferencia del ser humano, mira, Jarlín está hablando aquí, me gusta que hable aquí de la moral. Pues entonces, el algoritmo no tiene moral. Y la inteligencia artificial general, que son los robots, no tienen sentido de culpabilidad ni nada. Tú le pides un resultado y te lo consiguen. Y a eso va y atiende las comunicaciones del IOC. A decirle a los patronos, ojo, estás implementando la inteligencia artificial para tu reclutamiento, para tus determinaciones, ¿verdad? En la selección de empleados, asegúrate que esos algoritmos no estén discriminando. Así que, ¿verdad? Un poco ya están levantando banderas, diciéndoles, vamos a estar un poco auditando esas determinaciones antes de que las implementen o una vez implementadas, ¿verdad? Incluso el instrumento mismo para el desarrollo de softwares de inteligencia artificial, pero que estén ya con los parámetros de que la ley no nos permite discriminar por sexo, por raza, ¿verdad? Sí, pero entonces, como dice yo el link, los patronos tienen que estar pendientes a cómo ese algoritmo se crea. No es lo mismo nutrir una base de datos, un algoritmo, con información de un historiador racista, con la información de un historiador, a lo mejor, no racista, liberal. El algoritmo va a tener las dos informaciones, y cómo lo traduce, cómo lo piensa, ahí es que está el peligro. Entonces, los patronos tienen que cerciorarse, Amberley, que cuando recluten, tienen que observar cuál es la composición y la demografía de la gente que está reclutándose para ver si se está impactando algún grupo o no. Lo sorprendente es que el Equal Employment Opportunity Commission, Jarlene, con respecto a este tema de los algoritmos, como quiera, está utilizando las reglas de la prehistoria, y está hablando de las reglas de los cuatro quintos, y está hablando de sistemas de distribución binaria, conocida como la desviación estándar, para explicar que si, por ejemplo, el 80% del grupo que tú reclutas, ¿verdad?, el mayor grupo que tú reclutas, cuando tú lo comparas con el menor, excede un 20% de la diferencia, pues ahí puede haber un indicio de que se está discriminando de manera desigual. Y entonces, pues eso es lo que está el IOC pidiéndole a los patronos que estén pendientes. Así que van a tener que reclutar gente que esté bregando con planas afirmativas, gente que haga este tipo de análisis. Claro, sí, ciertamente, ¿verdad?, en un principio yo creo que estos sistemas se están utilizando para unos filtros iniciales, ¿no?, pero hay una necesidad todavía de la parte humana, de que una vez tal vez esta inteligencia artificial haga una preselección, todavía pase por un screening, ¿verdad?, de un analista, por decirlo así, de recursos humanos, ¿verdad?, dirigido a evaluar realmente estas personas que me están siendo seleccionadas, me están cumpliendo con los criterios, no estoy discriminando, o sea, no descansar exclusivamente en la selección de los algoritmos. Yo creo que eso es importante y ya el IOC entiendo que va encaminado a ese propósito de evitar que sucedan esas acciones discriminatorias. Sí, que va a ser inevitable entonces adiestrar a los reclutadores, sobre todo, e integrar también por profesionales que estén haciendo este affirmative action y todo esto, ¿verdad?, para crear un balance en esa... Y buscar corregir cualquier igualdad de diferencia que haya. Y del lado de los empleados o de las personas, ¿verdad?, que van encaminadas a buscar empleo, yo creo que es importante también que se eduquen sobre, ¿verdad?, esta inteligencia artificial de estos algoritmos, en cómo están haciendo esas determinaciones, porque los resumés, resumés que yo voy a entregar, probablemente va a requerir ahora de un formato distinto o de unas palabritas claves que el algoritmo es las que me va a reconocer. Y si yo no quiero que ese algoritmo me descalifique y me saque, ya yo debo estar un poco al día de, espérate, ¿cuáles son esos objetivos que tal vez el patrono está buscando? ¿Cuáles son esas...? Ir un poquito más y estudiar más ese patrono que está buscando empleo para ya identificar, si pongo esta palabrita, es una palabrita que me ayuda en esa selección. Así que los empleados tienen que estar atentos. Sí, bien competitivos. Lo que está diciendo es que cuando tú vas a hablar con cualquier persona, patrono, futura novia, futura esposa, tú tienes que conocerla de antemano para saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo hacerlo, y ver si te da el chance. Exactamente. Eso lo está buscando. Bueno, antes de irnos, queremos consejitos laborales, ¿verdad? Así que, Jarlene, ¿qué consejos tienes para los empleados esta semana? Pues mira, este es un consejo que yo misma me apliqué y lo comencé a aplicar hace un mes ante la llamada de atención que me hicieron. Y es que debemos trabajar o vivir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Porque a veces, ¿verdad?, nos enfocamos tanto y tanto en el trabajo y nos olvidamos de nosotros mismos e incluso de nuestro entorno. Así que mi consejo es, tanto para los empleados que muchas veces le dedican muchas horas, y eso va un poco al primer tema de la necesidad de tener una, la mente emocional y la parte de la carga emocional, un poco bajarle y que el patrono ayude en esa carga emocional y tal que ese empleado se cargue emocionalmente. Y a los que trabajamos, ¿verdad?, y tenemos por cuenta propia un poco a bajarle eso. A bajarle dos. Sí, a bajarle dos. ¿Quieren saber quién te llamó la atención? ¡Ah! Pero eso es harina de otro costal. Mira, yo creo que... Jaime, dinos tú entonces para los patronos. Pues yo le daría un consejo a los patronos relacionado a lo que estamos hablando, que es los algoritmos. Hoy día, estoy seguro que en los procesos de negociación colectiva, ni las uniones ni los patronos se están sentando a negociarlos. Hay que negociar cuál es el algoritmo que se está... Y ponerlo en el comienzo colectivo y redactar cláusulas o fines. Hay que negociar cuál es el algoritmo que se está utilizando en qué departamento. Si es el departamento de recursos humanos, ¿para qué estás usando el algoritmo? ¿Para reclutar? ¿Para disciplinar? ¿Para despedir? ¿Qué compañía lo tiene? ¿Qué acuerdo tú tienes con esta compañía? ¿Esta compañía, tú sabes quién dentro de ella nutrió al algoritmo de información? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué es lo que decide? ¿Cómo tú te aseguras que se esté balanceando, como dijiste ahorita tú en Berlín, la ecuación y que no estás impactando a distintos grupos? Esas cosas hay que sentarse a negociar. Para la selección de ascenso. Selección de ascenso, aumentos de salario, evaluaciones, todo. Sí, definitivo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jarlín y Jaime, y a quienes se conectaron con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!